¿Qué es la solución inmediata? A la construcción del canal que se está levantando. Ya solo quedan horas para que se venza el plazo, el plazo que dio el gobierno a Haití para que resolviera lo del canal. Este jueves vence ese plazo y las autoridades dominicanas han anunciado una serie de medidas. Vamos a ver qué dice el empresario Celso Maranzini sobre las medidas adoptadas por el gobierno por esto de la construcción del canal en el río Masacre. ¿Qué piensan al respecto? Mira, nosotros apoyamos totalmente las acciones que está llevando a cabo nuestro gobierno liderado por el presidente Luis Abinader en torno a esta crisis internacional que no es más que una manifestación más de la crisis de ingobernabilidad que tiene el vecino y hermano país de Haití. De manera que reiteramos nuestro apoyo al gobierno y el llamado a la comunidad internacional para que se sigan tomando acciones para volver, para que ese país vuelva a la gobernabilidad y deje de ser un factor de inestabilidad para nuestro país y para los países de la región. ¿Cómo sucede como empresario ya planes para una posible cierre total de la frontera? ¿Qué acciones tomar? ¿Qué debería el gobierno hacer luego del cierre? Porque el comercio se va a ver afectado en gran manera, siendo Haití uno de nuestros principales socios comerciales. Bueno, por lo pronto estamos dándole seguimiento al tema, a todos los acontecimientos a medida que van desenvolviéndose. Es una crisis que hay que darle seguimiento día a día y esperamos que por la vía diplomática se resuelva y que todo vuelva a restablecerse, incluyendo, por supuesto, el comercio. Pero ahora mismo lo importante es que el tema se resuelva por la vía institucional y que se respete también la posición de la República Dominicana, que es víctima de toda esa inestabilidad que se vive en el país vecino. ¿Cómo está el comercio a nivel económico? Las relaciones comerciales, económicamente hablando, entre Haití y República Dominicana actualmente, ¿cuánto se mueve? Bueno, el comercio de Haití, como ustedes saben, es una cifra que es pública y es conocida. Ronda alrededor de los mil millones de dólares al año, más, según el estudio del Banco Central, más de 200 millones por la vía, por el cruce fronterizo. Y ese número hasta ahora ha sido estable a pesar de los vaivenes de la crisis. Así que esperamos que se restablezca. El suministro de la República Dominicana en Haití es básico. O sea, es compuesto por productos de la canasta básica y de insumos de primera necesidad en Haití, que son necesarios. O sea, que esto es algo que afecta realmente a los dos países. Y por eso entendemos que debe buscarse rápidamente una solución por la vía institucional y en eso también el país, hermano, tiene que ponerle su parte. Bueno, eso es lo que dicen los empresarios de República Dominicana sobre esta situación que se ha dado con Haití. Miren, es un gran negocio en la República Dominicana con Haití en lo que va de este gobierno, de este gobierno de Luis Abinader. Miren, los consulados, los consulados dominicanos han recaudado más de 150 millones de dólares. Más de 150 millones de dólares se han ganado los consulados dominicanos en Haití en lo que va de gobierno de Luis Abinader. Y si usted multiplica eso por 55 nada más, o sea, que son más de 8 mil 272 millones de pesos. 8 mil 272 millones de pesos. Lo que han conseguido los consulados dominicanos vendiéndole visas a los haitianos en este gobierno de Luis Abinader. O sea, que el principal socio que tienen los consules dominicanos es Haití. Señores, seguimos al tanto de esta situación. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. En breve, el programa En la Biblia. No se lo pierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!